Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? En esta fase 4 que tenemos en La Rioja del aislamiento social obligatorio y preventivo, donde algunas empresas ya han empezado a abrir sus puertas, en realidad tener actividad a puerta cerrada, por supuesto, con sistema de delivery o entrega puerta a puerta, el gobierno nacional, pensando en todos los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de estas nuevas excepciones, ha lanzado una aplicación que se llama Cuidar. La aplicación Cuidar está pensada y diseñada para aquellos trabajadores que forman parte de las nuevas excepciones y que, por supuesto, en este periodo de aislamiento previo no han tenido síntomas de coronavirus positivo, es decir, que a través de esta aplicación te vas a poder mantener en contacto e informado constantemente con los sistemas de salud a nivel nacional y en el caso de que la provincia diera también provincial. ¿Cómo funciona esto? En cualquiera de las bibliotecas del sistema Android o del sistema para aquellos que utilizan iPhone van a poder ubicarla. La aplicación se llama Cuidar. Cuando la descargues, lo primero que te va a pedir es tu número de documento. Tienes dos opciones, lo pones manual o escaneas el código que trae la tarjetita del DNI en la última edición, lo puedes hacer tranquilamente. El segundo paso te va a pedir permiso para poder geolocalizarte, es decir, vos le vas a dar permiso a esta aplicación para que sepa el lugar donde estás y las actividades que realizas o en los lugares que te trasladas. Esto está pensado por el gobierno nacional por si en el caso de que vos vieras en algún momento, tocamos madera donde esté por aquí el COVID positivo, el Estado Nacional sepa a qué lugar te dirigiste y qué lugares es los que tiene que alertar el sistema de salud. Por si estuviste con otras personas, poder acercarles la información para que se mantengan en cuarentena. No tiene una intención de saber dónde estás y qué haces todo el tiempo. Es solamente mantenerse informado a través del Ministerio de Salud de los lugares que frecuentan. ¿Por qué? Porque el paso 3, para que te pueda funcionar la aplicación y vos lo puedas utilizar además como un permiso para circular, es un test rápido de control para saber si tenés o si sos asintomático de COVID-19, lo cual es una muy buena noticia. Control de temperatura es lo primero que te pide, teniendo las nuevas especificaciones. Te pregunta si has tenido tos, si tenés fiebre regularmente, si pasaste la anterior etapa de la temperatura y no se registra la pérdida de olfato o la pérdida de gusto, también son síntomas positivos del coronavirus, por lo cual mucha gente que se toma la temperatura no marca las altas temperaturas que registra como positivo, pero perdió el olfato y el gusto y piensa que es por otra cosa. Guarda con eso porque puede ser síntomas de COVID-19. La aplicación lo que hace es asegurarse a través de ese test que vos estás totalmente apto para circular, porque el paso siguiente es la emisión de 3 permisos. El color celeste que es el habilitado para circular en comercios de la zona, es decir, que vos vayas a trabajar a comercios de la zona o a comprar a comercios de las zonas cercanos a tu vivienda. El permiso verde que es el permiso de excepción para trabajar a una distancia mucho mayor. Y el permiso rojo que quiere decir que estás en alerta por COVID-19 positivo. En este último caso, si da rojo o si da las alertas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud se comunica con vos inmediatamente para tratar de empezar a establecer los protocolos, porque previo a esto sí se acercará alguien del sistema de salud a revisarte los hisopados correspondientes o te indicará dónde podés movilizarte vos en el caso de que estés en tu lugar de trabajo. La aplicación Cuidar está pensada y diseñada pura y exclusivamente para las nuevas excepciones que van a empezar a circular y para que también los entes de control puedan a través del código QR bajarse la declaración jurada o el certificado de aprobación de circulación. En las próximas emisiones vamos a hablar en detalle de otras aplicaciones que podés tener para hacerte el autocontrol de COVID-19, pero esta y como siempre recomendamos nosotros es la oficial y para evitar fake news y para evitar aplicaciones falsas que te estén robando los datos efectivamente siempre lo oficial y lo que tenga respaldo del Estado Nacional es lo que nosotros recomendamos. En los próximos bloques vamos a hablar también de otras aplicaciones para otro tipo de actividades en este aislamiento social y obligatorio, por suerte nosotros ya en fase 4, pero siempre te decimos lo mismo, quédate en casa, es la mejor manera de prevenir el coronavirus.